Que se vengan los canelos, los titanes y pide, las morritas que no falten, que todo tiene que haber. Se ve ese vino imperico, ¿por qué voy a amanecer? Así es el compañero, cuando se encuentra contento, esta vida es pa' gozarte, y hay que vivir el momento. Porque aquí toda la clica, andamos al cien por ciento. Es alegre, mujeriego, las pruebas las a velar, la morrita que has subido, llorastele al escapar. El respeto y lo respetan, porque será su lugar. Apostando se divierte, en la pelea de gallo, no se diga ya en el traste, apostando un buen caballo. Él ha ganado y perdido, pero nunca se ha aguitado. Lo respalda un gran señor, el verde de Culiacán, es una persona fina, que no se sabe rajar. En las buenas y en las malas, nunca se echa para atrás. Para la damas es el Yoni, y el ocho pa' su plebada. Ya saben que estoy al cien, con todos mis camaradas. Sigan tocando titanes, que esta noche es desvelada.